No sé si decir bueno recuerdas, es que fue muy distinto lo que sucedió en esa habitación de hotel a lo escuchado en la barra del bar 7 días después. Bendito sea esa vida. Bendito sea esa vida. De mentirme, de acosarla por seguirme en aquel prohibido amor. A las dos y no me falla la memoria, me arañó la espalda y dijo no me duermo. Se fumó lo que quedaba de mi pecho y me besó. Como nadie me ha besado hasta ahora y el cantante que me apresa en el recuerdo, en un tímido silencio se acomodan. Y te quedo eso después. Recuerdo que me arrodillé, recuerdo el número del pase que conduzco hasta el infierno. Su dormir sin buenos días cotidianos y una noche sin permiso, díjame. Recuerdo bien la cara de la gente que levantaba mi cuerpo solamente el juramento, que grabé bajo su olvido en el caudal fuerte del río, en la cama de un hotel. Una noche sin subir al cantinero, levantó la vista haciendo que veía. Mi figura me sirvió sin yo pedir la copa rota, no sangró la boca como prometía, el tunante que ya tanto mencionaba, no me dio la gana de cerrar la herida y la esperé. Y a las siete lunes más a la deriva, a mi lado más al sur de aquel madero, una historia parecida a un marinero se escuchó. Y en la tierra prometida ya no hay oro, y un gallego tierra adentro se retira, y el lamento que recorre la bahía no volvió. Recuerdo que olvidé su despedida, su siguiente hasta mañana en sus lugares ya no rima, con los besos en la cama, haciendo toda la poesía, le servía de papel. Recuerdo que cuando venía de ti en sus pupilas, cuestionando mi pasado, por pasar pasó la vida, una noche de verano, no maldigo su mentira, solamente es de querer.